Realmente no, porque todos los papeles han estado en orden. Nosotros como protectores independientes, que hemos insistido muchísimo a directivos, a encargados, a médicos, a área administrativa, que por favor nos digan cómo están las cosas, precisamente para evitar todo ese tipo de situaciones. Bueno, nos ha sorprendido que teniendo todos los papeles en regla y en orden realmente comprobado por qué lo vimos, por qué hemos estado insistiendo, por qué hemos visitado el lugar, porque conocemos las cantidades que se les da de comer a los animales, el lugar como se les tiene y demás, pues no, no se justifica este decomiso.